Una información para el bolsillo de la ciudadanía, Lore, ojo que se cerró el lunes 19 de agosto las solicitudes para poder hacer uso del retiro AFP, del retiro de fondos AFP. Ahora lo que ha ocurrido es que ya confirmada esa fecha como la última fecha para inscribir las solicitudes, hay hasta el 29 de agosto para levantar las observaciones de quienes hayan tenido esta situación. Es decir, hasta el 29 de agosto se pueden presentar nuevas solicitudes para el retiro de fondos AFP solo a aquellos que hayan tenido observaciones en su inscripción, en la última inscripción. O sea, esto es un nuevo plazo, pero no para quienes quieran presentar por primera vez la solicitud, solo para quienes tengan que observar esas, digamos, ahí te apuntan algunas cosas, oye, te falta esto, te falta este documento, preséntame este otro documento. Eso se puede hacer hasta el 29 de agosto. Lo ponemos entonces como plazo final para levantar observaciones y presentar nuevas solicitudes para el retiro de fondos AFP. Me parece que en este contexto donde se hablaba también de esto que podría ser de utilidad para algunos aportantes está esa fecha entonces 29 de agosto para presentar solicitudes como último día posible solo para quienes hayan inscrito su solicitud hasta el 19. Ojo con eso que es importante. Ya que estamos hablando del bolsillo, Lore, hablemos de una frase del ministro de Economía que ha vuelto con el optimismo a tope. El ministro de Economía, el ministro José Arista, ha dicho que el Perú podría este año crecer a un ritmo del 4%. Antes había dicho 6-7, si nos va muy bien. Ahora dijo 4%. Pero estoy muy optimista, decía el ministro, con el crecimiento del PBI. Pero hoy sale una cifra de INEI que le pincha un globo, o le pincha un poco el globo al ministro de Economía porque dice esta cifra de INEI que entre los meses abril, mayo y junio, el segundo trimestre del año, el crecimiento de la inversión privada fue cero. De hecho, decreció la inversión privada, 0,4% de caída de la inversión privada. Aquí el debate en la economía es, ¿la verdad es que el Perú está alzando vuelo o es un simple rebote de lo que fue el nefasto 2023? Ese es el debate entre los economistas. El ministro sigue en la línea optimista, pero hay muchos técnicos que dicen, ministro, de palabras no más, no se puede levantar la economía. Esa cifra de inversión privada, Lore, es una cifra que se tiene que mejorar. La inversión privada tiene que crecer en el país y no más bien contraerse, que es el resultado del reporte INEI, 0,4% abajo. La inversión privada entre abril y junio. Muy bien, bueno, con esas noticias ahí tenemos que cerrar el bloque, pero vemos, ¿te parece, los resultados del encuesto? A ver, ¿qué dijeron ante la pregunta de estos problemas, no? Problemas en los allanamientos, problemas en la presencia de abogados, en las detenciones para cerrar el acta, ¿crees que los cambios en la ley de crimen organizado dificultan la lucha contra la delincuencia? Te hemos mostrado un caso hoy, te hemos mostrado otro caso en los días previos. La conclusión está aquí. Sí, 96%, no 4%. Quizá los congresistas puedan reflexionar considerando que ahora hay reelección o se van a ir planeando al Senado. Y toda la gente se va a acordar, espero Dios mediante, de todos aquellos que legislaron lamentablemente en favor de la delincuencia. Ojalá. Ese es el tema, que la ley de crimen organizado también podría beneficiar a los políticos para que se caigan esos procesos. Por ese lado veo muy difícil que den marcha atrás, la ley me parece seguirá vigente. A ver si su reelección puede más. O desde el Ejecutivo presentan una acción de inconstitucionalidad en ese punto, en ese acápice concreto, ¿no? Vamos a ver si alguien, o cualquier ciudadano en realidad puede presentar la acción de inconstitucionalidad también. Sí, exacto. Pero Palacio se para un poquito de costado en este tema, Lore, también. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Más contigo hoy. Sí, 7 de la noche estamos en el Buenas Nuevas Malas Nuevas. Yo los espero ahí en las redes sociales de Latina. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, Lore.